Y aquí está la barra de la araña con el chamamé en la sangre ¡Sí, señor! Y sigue la potencia del chamamé y a bailar Suena el acordeón en las bailantas y a lo lejos ya se escucha un fuerte sacucay Sentimiento que brota desde el alma de algún chiocho paisano Como si fuera que con las manos el pecho se quiera arrancar Seguro que ha de llevar el chamamé en la sangre Es por eso que el paisano suelta al aire un fuerte sacucay ¡Y eso es lindo! Saludamos a nuestra amiga Felisa, fanática de la barra Y amorezala un cachitito para que sufra mi amor Y me quiere araña que con este chamamécito no me alcanza nadie Saludamos al amigo Fabio Brandán Y arriba Santiago del Estero ¡Y esto se acaba! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.